La nueva Homa Titanium 14 sigue siendo una reina en relación calidad-precio. Cuenta con una suela muy taqueada en forma de bloques rectos, que es lo que solemos llamar en forma de gofre. Sirve tanto para asfalto como para caminos de tierra. El upper es lo que más cambia en esta decimocuarta versión. Sigue ofreciendo un buen ajuste, pero sobre todo también gana en transpirabilidad y en comodidad. Sigue contando con una horma bastante ancha, una plataforma muy estable y una gran cantidad de amortiguación. En resumen, la Homa Titanium 14 es una combinación de comodidad, ligereza y sujeción que cuenta con mucha amortiguación y una gran estabilidad. Ideal para corredores neutros de peso medio-alto que busquen sobre todo una zapatilla económica con la que rodar a ritmos más lentos de 4,30 km.